Digamos, inserta en las grandes corrientes de la modernidad del siglo XXI, en las grandes corrientes de la construcción del siglo XXI. Nuestro país no está aislado, ni rezagado, ni subordinado a nadie. Si nosotros vemos la historia de nuestro país hace 50 años, hace 30 años, hace 100 años, nuestro país estaba de rodillas, aislado. La mentalidad de quienes dirigían Venezuela era que nosotros éramos menos que el mundo y que nosotros teníamos que arrodillarnos y que el mundo tenía que ser gobernado por otros. Hoy Venezuela está inserto en el nuevo mundo y es respetada esta Venezuela de 28 millones de habitantes que tenemos la historia gloriosa de Bolívar y tuvimos un líder gigantesco como Chávez. Está de pie y es respetada por lo que somos y además estamos integrados, trabajando. Venimos de Brasil, tremendos encuentros en Brasil. De Brasil vinimos a Venezuela, a nuestra actividad de gobierno e inmediatamente amanecimos en Nicaragua. Nicaragua recibiendo el amor del gobierno sandinista, del pueblo sandinista.